Hola, mi nombre es Jesús Urqueta, soy el director escénico de la obra Calas, la hija del destino, dramaturgia de Jimena Carrera, es un trabajo en prosa. Bueno, Calas, la hija del destino, desde la puesta en escena, narra a partir del hito del escándalo de Roma, como la caída de María Calas hasta su muerte y paralelamente el auge o ascensión de Claudia Pará, también en el mundo de la ópera en Europa. El proceso de Calas, la hija del destino, es un proceso que yo vengo un par de meses haciéndolo, primero con un trabajo de preproducción, donde trabajamos con Javier Ibacache, Jimena Carrera, Alonso Torres del teatro, como todo un trabajo de idear un poco y entender el personaje de Calas en primera instancia, el personaje y la persona de Claudio Pará en segunda instancia. Los grandes cambios que suceden acá, por ejemplo, es a nivel del texto que había propuesto Jimena, que era un texto donde había una voz narrativa, que era una radio, donde narraba los distintos episodios y yo sentí que hacer trasladado la puesta en escena, ilustraba demasiado las escenas que venían a continuación, entonces hablaba de lo mismo que se iba a hablar y lo que hicimos fue sumergirnos en el inconsciente de María Calas y crear pesadillas, y son estas pesadillas o estas visiones de María Calas las que van siendo finalmente una acción premonitoria de su caída, donde se va insertando la figura de Claudia Pará. Como se dice, el gran cambio va menos desde el trabajo original a la puesta en escena. Y el trabajo con Blanca y con Claudia ha sido un trabajo como muy similar a lo que se hace siempre en una obra de teatro, tiene que ver con una presentación del proyecto, un trabajo de apropiación de los personajes para entenderlo y transformarlo en persona, y después ya el trabajo en diálogo con la escena, y después viene el trabajo que estamos haciendo con Loreto Martínez en el diseño, y con Marcello Martínez en el trabajo de composición musical. Me gustaría invitar a todas las personas que quieran ver Calas, La hija del destino, una obra de prosa que va a estar acá en el Teatro Municipal de Santiago, desde el jueves 12 al sábado 21 de octubre, jueves, viernes y sábado, para que un poco conozcan el mundo de María Calas, y sobre todo conozcan la figura importantísima en la ópera y en la música chilena de Claudia Pará. Una invitación a todas y a todas. ¡Gracias!